Y vamos ahora a Palacio Nacional, pero ahora con Claudio Sema, que ya comenzó su primera mañanera o conferencia matutina. Vamos a llevar allá las cámaras y los micrófonos para presenciar esta primera conferencia de Claudio Sema. En la segunda mitad del siglo XX, fue ordenado por el entonces presidente de la República, Díaz Ordaz, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la represión contra estudiantes que en libertad y pidiendo diálogo público que había sido ofrecido, fueron asesinados, encarcelados. Y el día de hoy, como debe ser, primero le pedimos a Pablo Gómez, que es titular de la UIF, pero él fue preso estudiantil de 1968, que nos acompaña el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a presentar un video primero de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968, aquí nos ve a la distancia, dura 11 minutos y lo que muestra es la historia del movimiento estudiantil de 1968. Y al final, el reconocimiento del entonces presidente Díaz Ordaz como el responsable de todo lo que ocurrió en ese 2 de octubre. Personalmente, para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. Mi madre participó en ese movimiento estudiantil, era profesora del Instituto Politécnico Nacional. Ella participó durante todo el movimiento como profesora, ayudando a los estudiantes. Después fue expulsada del Politécnico Nacional por haber participado. Ella, además de cursar sus estudios de posgrado, era profesora, fue expulsada. Y nosotros, pues como hijos, yo tenía seis años solamente, pero para nosotros en la familia pues fue algo que vivimos personalmente. Yo fui a visitar cuando tenía siete años a Pablo y a otros presos a Lecumberri. Entonces, algo con lo que crecimos muy doloroso. Pero al mismo tiempo el movimiento estudiantil de 1968 abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo de ese movimiento para mí fue el triunfo en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recupera libertades, democracia y justicia para el pueblo.